Música Ser gitano es vivir la vida intensamente, el aquí y el ahora Es alegría, es nuestros usos, nuestros costumbres Tenemos una lengua propia, una justicia propia Nosotros somos libertarios El pueblo rom o gitano es un pueblo que aún está levantando su mano para su visibilización Los valores de los gitanos es el respeto, el valor a la palabra, el valor a los mayores Desde la Procuraduría General de la Nación hacemos seguimiento a las diferentes instancias institucionales Para velar o en pro de las garantías de los derechos legítimos del pueblo rom o gitano Para trabajar por esa digna visibilización como pueblo étnico reconocido en Colombia El trabajo que nosotros iniciamos con la Procuraduría ha sido muy chévere Porque nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de acceder desde el punto de vista de la lengua A la ley, por ejemplo, del acceso a la información Que es importante, que está traducida al romanés Y también que la Procuraduría guarda nuestros derechos ¡Buenas gracias!